Buenas tardes, hermanos y hermanas, bienvenido a la meditación de las siete palabras de Jesús en la vida. Jesús, nuestro Maestro y Señor, ha sido definido, portugado y condenado hoy. Su amor sin reservas, su anuncio de un Dios que es Padre y que ama de un modo especial a los pecadores, su invitación a transformar el corazón y la vida, su lucha contra todo lo que imprime a las personas, lo han conducido hasta aquí. Los poderes civiles y religiosos de este tiempo no han soportado su forma de hablar y sus amigos le han dejado solo. Nosotros hoy, acompañados a Jesús en su camino hacia la cruz, No somos mejores que los que lo condenaron, ni somos mejores que los que lo abandonaron. Como los apóstoles y los discípulos, somos débiles y pecados. Jesucristo en la cruz produció siete palabras, tal como lo han testimoniado los cuatro evangelistas. Siete palabras, tres recomitas por Lucas, tres por Juan, y una misma por Marcos y Mateo. Las palabras sobre las que vamos a reflexionar son nuevas, muy nuevas podríamos decir, Porque Jesús las pronuncian a cada instante, y nueve veces, porque las pronuncian a cada corazón y a cada hombre en el orden de la historia. Son palabras para siempre. Sí, estas palabras históricas, pronunciadas desde la cruz, son palabras eternamente nuevas, Y hacen a cada instante, y hacen a cada instante, y hacen a cada instante, y hacen a que las sacomen y las piden, hombres también no ellos. Esas siete palabras, constituyen su último sermón. Nuestro Señor Jesucristo murió, como lo que dijo que era, el muy pastor. Él entregó su vida predicando y enseñando, consolando y dando palabras de esperanza. Así de maravilloso, es nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde, reflexionaremos en las palabras que Jesús expresó en la cruz del cargador, Y tomaremos, haciendo nuestro mensaje, en cada palabra, para ministrar. Señor Jesucristo murió, corazón de nuestro nombre, Coração amigo, corazón de nuestro espíritu, Coração al regrino, corazón de nuestro espíritu, Coração amigual, corazón de nuestro espíritu, Coração amigo, corazón de nuestro espíritu, Amén. 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 Entre cortada y misericordiosa, eleva una oración al Padre, una oración de intercesión para excusarlos de lo que hacían. Dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ha pasado mucho tiempo y todavía no comprendemos lo que hizo Jesús. Andamos tan distraídos. El mundo nos distrae cada vez más. Y en cierto modo podemos decir que no hemos aprendido lo que hizo Jesús con nosotros. Todavía no sabemos lo que hacemos. Pero sin embargo, ya es momento de que miremos firmemente esa cruz. Y aprendamos que Él murió con nosotros. Que su sacrificio no ha sido el malo. Y está arriba en los cielos. Como Rey y Señor de todo lo creado. La misericordia divina sigue intercediendo por la humanidad. Porque pensando que hacemos el bien, en realidad en algunas ocasiones estamos haciendo el mal. Como dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Jesús, siendo inocente, esclavado a la cruz. Él sube nuestra falta de amor, falta de entrega, nuestro egoísmo, nuestro pecado. Él expresa lo que siente en su corazón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el corazón de Jesús solo hay amor y perdón. El Padre lo fortalece y lo mueve a ser fiel, a ser final. Siempre está en tu comunión con el Padre. Él es el Hijo de Dios. Y su vida no tiene sentido, sino para entregarla total y plenamente a la voluntad del Padre. Jesús siempre se retiraba a orar. Antes del diacusis, se fue como era de costumbre al huerto de los hijos. Y le decía a los discípulos, oren, para no caer en tentación. Oraba diciendo, Padre, si tienes aparta de mí esta prueba. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la vida. Jesús nos enseña que es necesario orar. Llenarnos de Dios en nuestro corazón. Para poder enfrentar todas las dificultades que se presentan en la vida. Él nos dice, con el mismo amor que el Padre me ha amado, yo los he reclamado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Este corazón tan grande de Cristo, que siendo inocente, pide perdón por cada uno de nosotros, debe hacernos surgir en nuestro corazón una decisión de amar y de servir a Jesús. Que aprendamos a comprender, perdonar y amar a nuestro propio. El Padre Francisco, en nombre de Cristo crucificado y resucitado. Dice, viva una vida nueva. Viva centrados en Jesús. Caminemos con Jesús. Construyamos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. Y eso tiene que darse con nuestro testimonio. Cuidamos al Señor que la celebración de la Pascua no sea un momento más en nuestras vidas. Sino que nos impulsen a vivir cada día para la gloria de Dios. Confiando al Padre las pruebas que nos afligen. Encontrando en Él el abrazo misericordioso que nos anima a perdonar a los demás. Corazón, corazón de mí, corazón de mí, corazón de Cristo. Corazón, corazón de mí, corazón de mí, corazón de mí, corazón de Cristo. Corazón, corazón de mí, 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 corazón de mí. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el fraesco. Meditada con el hermano Benzeo Salioso. Mirad, son las que hay el cuerdadón con fe y flor a ver yo también de su mandato también de mi progreso si a la ronda arrepentido has dado un lugar en el cielo yo también ya sin crecer la salvación no hay que vivir la sangre de los tres formaba mis cucharas aunque para los tres la pena era la misma sin embargo cada uno moría por la misma por la misma moría por la misma uno de los maletones blasfemaba diciendo no eres el hombre que es todo salvaje a ti mismo y salvaje a los amigos jesús 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 había oído a quien se insultaba había oído a él incluso el título escrito en la cruz que decía jesús jesús pasareo reino de los rubros uno de ellos hombre desesperado que gritaba de la contra votos pero el otro maletón se sintió impresionado al ver como era Jesús lo había visto bien pero una paz que no era de este mundo y había visto que él tenía más seduto era distinto de todo lo que él conocía incluso le había dado un perdón para los que lo entendían y le hace esa única sencilla perfecta de verdad Jesús acuérdate cuando estés en tu fe Señor y Dios mío que por mi amor agonizaste en la cruz y con tanta generosidad correspondiste a la fe de aquel muy ladrón cuando en medio de tu humillación redentora te reconoció como el hijo de Dios hasta llegar asegurando aquel mismo día que estaría contigo en el paraíso en piedad de todos los hombres que están agonizando en este día con causa de la pandemia con causa de la guerra de las drogas y de todo el mal que enfrentamos diariamente y de mí cuando me hagan en aquel caso y por los médicos de tu preciosa sangre derramada para mi salvación la verdad da el dolor al momento de tus pecados que existen en el regazo de tu fílica misericordia señor señor de tu fílica feliz el fílico de adentro de tu fílico corazón de tu fílico de tu fílico corazón de tu fílico allí está tu madre allí está tu fílico corazón amigo corazón de tu fílico corazón de Cristo Jesús vivo en ti tercera palabra he ahí a tu fílico he ahí a tu madre meditaba con la hermana Carmen Pérez Muchos de los que están aquí fuimos bienvenidos desde pequeños cuando les enseñaron la fecha del Santo Gonzalo fueron nuestras primeras relaciones quizás las que no hacían los padres en este momento como el caso de mi abuelo o quizás algún vecino que se preocupaba por enseñar a los niños de la comunidad pero de esta manera a través del Santo Gonzalo y quizás las oraciones sencillas que ellos conocían nos transmitieron a ustedes y a la misma vez en una forma en la que se mantenía en la familia acercándonos a Jesús de una manera sencilla ¿verdad? nos enseñaron a amar a un hijo a nuestra madre en el cielo yo siempre desde el cuento de Santo Gonzalo todos los días con mi abuelo a la misma hora lo bueno y lo que supiera tenía que ser antes o después pero el traidor del Gonzalo es todo el sacrado y así va a ser como algo normal en nuestra rutina diaria con el paso de los años y ya en los 30 de mi vida en el futuro del Gonzalo quedó atrás pero de alguna forma el amor y la protección que la vive siempre estaba ahí fueron varias las situaciones con su sexo que me llegaron a reconocer que como madre ella siempre estuvo conmigo pero a lo mejor se le cuenta mucho más tarde pero que aunque yo pudiera mirarme a la Virgen ella nunca se abrió de mí y en un momento largo yo me di cuenta de por qué y era que en la evolución de mi abuelo yo me ha sido con cargar a la Virgen por lo tanto ella no se podía la hermosa y no se hizo a la Virgen Jesús Jesús en los momentos finales de su vida penitenal una vez nos demostró los muchos que nos amaban nos dejaban a su madre nos la dio como madre en su dolor en su sufrimiento la miraban y miraban a su discípulo amado veía la tristeza de ambos no quería dejarla sola tampoco quería dejar solo a su discípulo amado en las palabras de Jesús en esas palabras mujer hay bien está tu hijo y en este discípulo hay bien a tu madre demuestra esa bien esa misericordia esa amor tan grande que el Señor tenía para nosotros en ese momento Juan representaba a la humanidad en ese momento estamos nosotros en el pensamiento de Jesús nos representaba a ti y a mi ese Juan soy yo y ese Juan eres tú todos nosotros como humanidad y María como una madre especial escondida entre todas las mujeres María tenía una granición ser la madre de todos los hombres ya en el estado de la salvación María había dicho sí al gran de Dios ante estas palabras de su hijo y a su discípulo María nuevamente acepta a condenar en su corazón y desde entonces nuestra madre no nos ha dejado en la mayoría de los países como no es cierto pero no era mayoría la crema es venerada es amada y en momentos de dificultades ella se ha hecho presente podemos mencionar la crema de cuadradupe en México también en Portugal lunes en Francia y así sucesivamente en tantos lugares del mundo recientemente esta vez la verdad que actualmente es fea entre Rusia y Utrana nuestra iglesia subió una oración a nivel mundial consagrando a Utrana al inmaculado corazón de Jesús pero también al inmaculado corazón de María ella ha sabido y sigue respondiendo a todos los pueblos y hace sentir su presencia ante los sucesos explíctes por lo que está pasando sin olvidar nosotros que en este momento de dificultad de la madre se hace presente pero muchos de los santos conocidos y de mirados por la iglesia como San Antonio de Carras nuestro padrón San Amocho San Maximiliano Pólvarez y muchos otros que amaron a María y así ellos nacían esta vez San Juan Pablo II que en mi historia bastante conocida en San Tomás de Siempre quedó en un país desde muy pequeño él decía que su manera biológica había muertos siempre muy limpio pero que María lo había acompañado toda su vida y una otra vez en el 13 de mayo de 1989 fiesta de la ley de Pátima él ha descalado su vida como han descalado su vida en una mala que le llevaba su cuerpo y él logró sobre mí cuando San Juan Pablo se metió a la cárcel a ponerle perdón al público que lo había disparado este le preguntó que como era posible que no lo matara porque él era muy cerca de la disparada San Juan Pablo según el contexto de la bala que la traducción del corazón de la ley de la ley de Dios con su mano una mano disparó otra mano que envió la bala que fue el Papa Padre José aquí presente y con el permiso de los abrancados de experiencia que en los momentos de la matriz de su señora madre a la casa del padre la hija después quien la acompañó y los dos tuvo que además de la limpieza por su pérdida no era posible en este momento llegar a su casa y estar con la familia en esos momentos todos muchos los que tenemos experiencia con nuestra madre ella sigue colgándose en su corazón nosotros seguimos reconociéndola como nuestra madre que ha sido y es nuestro modelo de fe y comparto con ustedes una de las muchas experiencias en las relaciones que me tomó en mi creación con María con mis estudiantes de los 20 momentos que ayer era la de la Virgen recuerdo que en un taller de la miquista de la dios hubo un sorteo de pegados todo el marido que da para probar las actividades y la coordinadora dice una historia de la socialidad la madre de María de Lunes aquí presente recuerdo que cuando dijeron mi número tuve que me sorprendí porque verdaderamente es raro que ya me ganaron un sorteo de que tiraron la voz para estar segura porque viene a algo y cuando lo hago a mi bien era un grosor en el taller en el taller donde seguimos hasta ahora conmigo tanto acercamiento y sentir la presencia de la madre que creció acá donde estoy aquí que soy tu madre madre que seguimos orando y viendo para que ella nos siga acompañando en nuestro caminar y cada día nos siga llevando en ese amor a Jesús que podamos amar a Dios cada día y que podamos reconocer a ella y a esa madre que nos acompañará hasta que el mundo va a dormir hacia ti lo que es que es gracias corazón de Dios corazón de Dios corazón de Cristo es un grito en ti Dios mío ¿por qué me abandonaste? Dios mío por qué me abandonaste corazón amigo corazón querido corazón de Dios Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Meditado con un rey Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿cuánto de nosotros aquí presente no nos identificamos con Jesús a pronunciar esta exclamación de Jesús en la cruz? ¿podría acelerar que una gran mayoría de nosotros en nuestro momento de dificultad de lo que creemos que nuestro mundo se nos queda en la cruz? y creemos que estamos solos y abandonados pronunciamos estas palabras de Dios Jesús en la cruz? Dios mío Dios mío ¿por qué que me has abandonado? Se escucha un poco que Jesús el Hijo de Dios se dirija al Padre expresando así su abandono pero también queremos comprender que es su parte humana la que está actuando Jesús al presente al presentarse en este mundo del renal como uno de nosotros adquiere todos los límites de felicidad humana excepto la del pecado Jesús siente dolor dolor en su cuerpo golpeado azotado martirizado Jesús siempre ha sido fiel y obediente al Padre y siempre ha puesto su total confianza en él en los momentos difíciles por lo que pasó es que entiéndase las tentaciones que tuvo Satanás cuando iba a ser entregado cuando iba a ser crucificado él siempre se mantuvo en una común unión con el Padre mediante la oración y en algunas ocasiones haciendo referencia de las escrituras mientras vivió su existencia del renal Jesús siempre estuvo orando y estas palabras que expresó en la cruz son también una comunicación con su Padre es su oración con él Jesús vivió alimentado de la oración y su alimento también era hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su misión el que se alimenta de la oración vende todo temor todo dolor y toda angustia que era lo que estaba sintiendo Jesús por su parte humana Jesús no solo se sintió abandonado por el Padre sino que también se sintió abandonado por sus apóstoles y discípulos que lo dejaron solo Jesús con su vida escondida y sencilla vivió la condición de siervo de Dios Jesús es el siervo suciente de Dios fue obediente al proyecto del Padre a morir y dar la vida por la salvación de la humanidad su sufrimiento simboliza nuestro sufrimiento estas palabras de Jesús de la Cruz no fueron una queja sino más bien una exhortación para nosotros estas palabras deben calar en lo más profundo de nuestro ser y darnos cuenta del dolor y del sufrimiento que padecen a uno de nuestros hermanos más necesitados y actuar donde muda como lo hizo Jesús y hacerles ver que se sientan que no están solos que no están abandonados Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? la respuesta a esta pregunta no será contestada por el Padre esa pregunta la debemos contestar nosotros tú y yo ¿por qué? porque fue por toda la humanidad que nos dio desamparados y vino a ampararnos aunque eso le costara este sacrificio tan grande de una muerte en cruz y sufrir en su cuerpo esas heridas y ese dolor y el desamparo temporal del Padre es nuestro deber reconocerlo y hacérselo saber a Jesús y agradecerle por nuestras buenas horas Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? en verdad aún creemos que Dios nos ha abandonado tengamos fe y pongamos toda nuestra confianza en la palabra del Padre en donde Él nos dice yo estaré con ustedes todos los días todos los días hasta el fin de la historia Mateo 28 20 así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo estoy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa Isaías 41 10 no se inquieten por nada más no se inquieten por nada más bien en toda ocasión como oración como oración y luego en presente sus peticiones a Dios y denle gracia Filipenses 4 6 7 termino agradeciendo a Dios por su sacrificio de amor que hizo por la humanidad y por su muestra de amor y misericordia para para que para que para que podamos por la humanidad por la humanidad por la humanidad este mismo amor que tú nos das y así agradarte y hacerte y hacer que tu sacrificio en la cruz no haya sido en vano a mí amén Corazón amigo, corazón amigo, corazón de Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Y no tengo sed, y vio un fuerte grito, y no tengo sed, y vio un fuerte grito, corazón divino, corazón divino, corazón divino, Jesús que ha dormido en ti. Esta palabra, en consejo, bendada por Juan Luis Luis Luis. Tengo sed, Juan 19, 28, sabiendo Jesús, que era todo lo que estaba dormido, vivo, tengo sed, y con esto, también se cumplió la asistencia. Podemos darle el título de expresiva a esta religiosa, tengo sed. Porque en presa, según muchos comentaristas, dos grandes sentimientos de Cristo, uno mismo y uno mismo. En primer lugar, es una expresión de la misericordia justificada, que se envía todos los justificados, a causa de la pérdida del campeón, y la tierra producida por la gente. Jesús, la pronunció para dar cumplimiento a la profecía que había previsto esta circunstancia. En el salmo 22, 15. En el salmo 22, 15. Mi lengua se llevó al paladar. En el salmo 21, 21. Y en mi agonía me vieron a beber mi alma. Y en el salmo 22, 15. Y el evangelio añade otra bruna fuerte, la de que sus pernudos mezclados con el fin alto y el amado. Jesús le gustó tanto de vida por su naturaleza física, porque reaccionaba con todo lo que dice del dolor de los justificados. Es esta la palabra más radicalmente humana que Jesús produjo en la cruz. Al oírla, uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera. que el que está en la cruz es un hombre, no un superhérola. Aquí se nos revela con todo el granismo la humanidad de Jesús. Ha sufrido un feliz ejercicio, desde la colaboración hasta el acto de su tristeza. Pasando por los espíritus, los mordos y el camino al caudal. Me ha tratado la verdad. Es cierto que la fe me apuntó en canción. Especialmente en aquel momento, cuando su cuerpo estaba ya casi sin cálculo y sus células sin oxígeno. Pero Jesús, se dijo que no dijo ahora simplemente que le calme el pastor por un instante. Hoy, Él pide al dolor. La palabra que está muy profesional es muy nueva. Muy nueva. Porque Jesús la pronuncia a cada instante. No lees. Porque la pronuncia a cada corazón, hoy te lo estoy. Y hoy, aquí también te dice hermano. Tengo sed. Es la nueva sed de Jesús. No es la sed del Dios mío. Porque esta sed está completamente santuada. No es la humanidad, en ese amor. Es la sed del Dios mío. He que siente. No es la humanidad, en este amor. Ese ser que solo el Espíritu Santo puede amarrar en el corazón de Cristo y de nosotros los cristianos. Jesús ha matado toda su humanidad al suplicar un poco de agua con cualquier concierto, pero no clama también de otras sedes, hoy tiene sed de amor, sed de comprensión, sed de salvación. ¿No es esta la sed de justicia a la que Él mismo alumno en la escena de impunstancias? En cierto modo, Jesús experimenta en este momento, dentro de su carácter cansado, el drama de ver su oferta de salvación despresionada. Señor, de saber de antemano que para muchos, todo este dolor sería en tu mente. Hubiera querido atraer a todos nuestros espíritus, pero muchos pasaría en el alma a tu colegio, y hoy también. El darse cuenta de que el que ahora pide un poco de agua es para todos la fuente viva que salta hasta el nivel de Dios. Jesús, hoy tiene sed. Sed de que vivamos en paz, como personas, como sociedad, como familia, como iglesia. Hoy, un espíritu es el pueblo luteano, Chalisco y Reino. Una paz ha sido alterada y quiere su paz. Como nosotros hoy también en Puerto Rico, tenemos sed de paz. Sed de que semece la muerte. Jesús tiene sed de que no cumplimos a los fallos de los hermanos. No discurre y no será mostrado. Hoy, Jesús le dice, tengo sed de visitar al Inferno, al que vive el sol, al que surfe sin una mala manita. Dejo sed de que seamos en Puerto Rico con el pueblo, con aquel que ha fallado. Jesús tiene sed de amar y ser amado de la manera que Dios nos ama. Amense unos a otros como Dios los ama. ¿Quieres ser, oh Jesús, de que seamos fieles? ¿Quieres a Dios y a su Palabra? Que no nos queremos según nuestros propios criterios. ¿Quieres ser de que el Reino de Dios lleve a todos los hombres del mundo? Y para eso, cuenta contigo. Cuenta con tus manos, con tus pies, con tu boca para que lleven la amada de salvación. Jesús le dice, tengo sed de que se perdone mutuamente y tenga una reconciliación de corazón. Hoy tienes sed de que tú serás su destino en el mundo. Que seas un cristiano lleno de luz, de amor y de paz. Tienes sed de que cuiden el regalo de la naturaleza que nos ha hecho espada. Para la cultura de la escuela. La cual está para nutrirnos y no para destruirnos. Muchas veces por intereses económicos. Dejamos la expresión del acto del Señor. En nombre de todos los que le desprecian para saciar sus seres. Pidamos para todos a la vida. Gracias a Dios. Por ustedes, porque el bebé, hasta el final, el cáliz del sacrificio del Señor, nos ha dado lo que no podíamos ni imaginábamos, el corazón de Dios. Y hoy sigue creciendo, pero no solo, el alma nos llama a la vida. Corazón amigo, corazón querido, corazón querido, corazón querido, Jesús está cumplido en ti. Todo está cumplido, entregado al Cristo, todo está cumplido, entregado al Cristo, corazón querido, corazón querido, corazón querido, corazón querido, Jesús está cumplido en ti. Sexta palabra, todo está consumado, meditada por nuestro hermano Pablo Pérez. Todo está consumado, todavía influenciando por el espíritu de la llamada Semana Santa. Esta frase de nuestro Señor Jesucristo, dicha antes de morir en la cruz del Carvalho, debería tenerse en cuenta permanentemente en nuestras vidas. Por cuando Jesús, al pronunciar, estaba sentenciado a muerte, al gran engañador, estaba diciéndole primeramente a él que su hora había llegado. Que comenzaba la cuenta regresiva, para su pronta destrucción, que se llevó el tiempo cuando la obra creadora de nuestro Dios descanse de tanta amaldad, acusada por este ser, que un día fue el querubín protector, y que por su orgullo, y su valencia, y su ambición se perdió. Llevando a la humanidad para el camino de la perdiación, y que lamentablemente muchos en las distintas esferas de la sociedad, limitan. Le estaba indicando al Padre, que la obra que le fue encomendada, en cuanto a la salvación de la raza humana de la vida, ya la había terminado con todo eso. Le estaba diciendo, que el hombre caído, por la arbucia del maligno, había sido rescatado. Que él había pagado el precio de sus escaridos, que sus pecados le eran perdónados, por cuando a él imputaba su sangre derramada. En la obviosa cruz del carvaje, por los pecados, que culminó como vencedor la contienda apóstica, la gran batalla, el armadero, que nació en los mismos estados celestiales, que cumplió como vencedor a cumplir sus seguidores aquí en la tierra, con la gran comisión que se les ha dado. Cuando Jesús pronunció esta frase, consumando esto, no está diciendo, no está diciendo a nosotros, al pecar, al ser humano, que ya no es necesario resultar. Que se terminó la obra de la obra de Satanás, que lo tenía triste y acondubado, que ya no va a sufrir más, que sí hay alguien que tiene problemas en su guardia, con su esposo o esposa, con algún hijo o hija descarriado. Si alguien sufre alguna enfermedad grave, si hay alguien que está afrontando una situación muy complicada en su vida, voy a acudir a él con toda confianza y por cuando padeció en carne propia cualquier situación, que nosotros estemos, que nosotros estemos a un hombre, y él será el intercesor verdadero entre el humano y el Padre Celestial. Que no se entiende buscando sus intercesores falsos, nacidos simplemente, tradiciones. Jesús no se entiende, Jesús no entregó su vida hasta que no hubo realizado la obra que había venido a hacerlo, exclamando con su último aliento, con su madurez, Juan 19. El gran tal de redención, que dependía de la muerte de Cristo, había sido ejecutado hasta hoy. Y hubo voz en el cielo, porque los hijos de Adán podrían, mediante una vida de obediencia, ser finalmente exaltados al trono de Dios. ¡Oh, qué amor! ¡Qué asombroso amor fue el que trajo al Hijo de Dios a mi hermano! Para que lleváramos a vivir con Él en sus mansiones de oro. ¡Oh, qué asombroso amor fue el que trajo al hijo de Dios a mi hermano! ¡Qué asombroso amor! Padre, yo pongo mi espíritu, en tus manos, Padre, yo pongo mi espíritu, corazón amido, corazón venido, corazón venido, soy Jesús, yo pongo mi espíritu. Séptima palabra, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, meditada por el hermano Ismael Hernández, ayúdame. Padre, yo pongo mi espíritu, en tus manos, 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 en tus manos. Padre, yo pongo mi espíritu, en tus manos, 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 en tus manos. Podríamos imaginar el sufrimiento de Jesús durante estas horas, Jesús desangrándose y sufriendo el dolor, la humillación, el desprecio y una muerte lenta. Jesús fue azotado cincuenta veces y con una corona de espinas en su cabeza, a la que le daban las espinas hasta el punto de tener su cuerpo completamente cubierto de sangre. Señor Jesús, tu vida en la tierra está punto de estudiar. Tu corazón va a dar su último adicto. Has arrolado el tesoro de tu santa humanidad en la cruz. Y con tu último aliento debí ser salvado en tus manos imponiendo nuestra vida. Padre, en tus manos encomendamos nuestras almas. Padre, en tus manos. Padre, en tus manos ponemos nuestra vida para poder experimentar la muerte de todos nuestros apegos humanos e incluso de nuestra propia individualidad. Padre, en tus manos. Padre, en tus manos. Padre, en tus manos encomendamos nuestros corazones. Padre, en tus manos. 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 Padre, en tus manos imponiendo a todos los confinados y confinadas del mundo Te pedimos que pongas tus santas y venenables manos sobre todo y cada hombre y les brinde la salud y fortaleza que necesitan para volver a sus metas a su vida Somos tú y de espalda nos entregamos totalmente a ti nos entregamos nuestra vida unida a la que se vive en la vida en su último momento nosotros quizás tengamos la oportunidad de confesar y encomendarnos a Dios antes de hoy pero ¿quién nos asegura que podamos tener esa oportunidad? Nadie sabe en la hora ni cuándo vamos a volver lo único seguro es que esa medida llegará es que esperará que llegue ese momento si nos prepara una muerte repentina en donde no te das cuenta de nada sería mejor contestarte ahora que puedes y que vives a Dios y a los que le has hecho daño y lo conmigo hay que tener el propósito de regalar el daño al lecho a quienes nos empezaste a la Padre Señor Jesús ayúdanos a ser delgadero a los discípulos tuyos que toda nuestra vida pueda ser agradable a tu como para que en el último momento de nuestra existencia podamos vivir al Padre lleno de confianza para decir de Padre en tus manos en comienzo y Espíritu Amén Corazón de Dios para no ás Y vota para el buen sangre del costado abierto, corazón venido, corazón venido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en ti. Amén. Gracias.